acuérdate que crearon inclusive una criptomoneda venezolana y todo lo demás todo eso murió, y todo eso murió porque al final, quienes estaban a la cabeza de eso se embolseñaron todos entonces que dijo Maduro, bueno mejor quitamos eso y vayamos a otro, y así ha hecho que si con los lingoticos, vamos a vender lingoticos de oro, se robaron los lingoticos vamos a inventar el sucre tú te acuerdas cuando inventaron el sucre para hacer un sistema de pago, el sucre para qué sirvió, el único que salió millonario con el sucre fue Alex Saab, que hizo negocio en Ecuador con el sucre y salió millonario también Correa y salió millonario Correa pero digo de los venezolanos, el de Alex Saab hizo negocio con eso terminó preso y ahora es ministro una cosa sordida absolutamente